Dios les bendiga, es un privilegio de parte de Dios el poder traer estos devocionales, llevarlos a sus hogares. Esperamos que de veras lo disfruten y aprendan. Aproveche este tiempo porque lo estamos haciendo ya por la situación que la iglesia está cerrada. O sea, la iglesia no, el templo, la iglesia está abierta y ustedes se abren a la palabra de Dios cada día de la semana. Hemos estado hablando de los siete espíritus de Dios y hoy toca el espíritu de conocimiento. En el libro de Éxodo, capítulo 35, verso 30, la escritura lee Y dijo Moisés a los hijos de Israel, Mirá, Yová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del espíritu de Dios, en sabiduría, en la inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedra y de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. En la escritura, esta es una de las primeras referencias de ser llenos del espíritu de Dios. La idea que aquí se expresa, es que las capacidades de estos hombres fueron enriquecidas con sabiduría que venía de Dios para cumplir con sus instrucciones. inteligencia que venía de Dios para resolver los problemas complejos del proyecto que iban a realizar. Y luego en ciencia y en todo arte, necesarios para realizar el trabajo conforme a lo que se requería. Muchas veces hay personas que me dicen, la Biblia dice que Él los enseñará todo cuando estés ante las cortes, no habrá necesidad de hablar, el Espíritu Santo, y muchas personas traen esto para decir que no hay que estudiar en el Instituto Bíblico. Pero la Biblia, lo que está haciendo referencia en ese momento, en ese pasaje, cuando estéis en los tribunales, es que no habrá necesidad de tú defenderte porque Dios te va a dar las palabras. Tú tienes que entender que es conveniente estudiar. Si vas a enseñar o a predicar la palabra de Dios, tienes que estudiar teología. Porque mientras más conozcamos las cosas que están relacionadas con Dios, mucho más vamos a conocer las diferentes facetas de Dios y las vamos a poder dar a conocer. El estudiar es importante, pero porque estudias no vas a ser un siervo ungido o vas a ser un siervo usado, simplemente vas a estudiar y quizás vas a servir a Dios en otra área que no sea el ministerio. Él te va a capacitar. Mire el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un erudito, él conocía todo. Él se había criado a los pies de Gamaliel. conocía el griego, conocía el hebreo, conocía el egipcio, conocía, Dios mío, que no sabía él. Y cuando tuvo tres años, cuando estuvo su encuentro con Jesús, fue tres años a prepararse a estudiar. Entonces, necesitamos prepararnos, necesitamos estudiar. Así que es importante saber que aunque estudiemos, necesitamos la capacitación de Dios para ejercer el llamado. Salmo 94, 10 lee, el que castiga a las naciones, no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. ¿Se puede acusar a alguien que está conforme en medio de una crisis? Personas que se conforman con los rudimentos seculares, pero para un creyente que es genuino y que está confiado en lo que en verdad es su Dios todopoderoso. De ninguna manera no se conforma. Como no nos hemos conformado nosotros. En el Salmo 119, verso 66, la Biblia lee, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Señor, aquí hay alguien que no está cómodo, que no está esperando que otro piense en su lugar, sino que él se tome ese trabajo. Enséñame a mí. Esta expresión viene de alguien que verdaderamente ha creído en Dios, en un Dios que posee todo el poder y que tiene el conocimiento de todas las cosas y que sólo de él, de Dios, lo puede aprender. Salmo 139, 6, declara el salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. Por eso la Biblia habla que el onercio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los poderosos. Esto lo dice alguien que a pesar de su formación, sus talentos, es capaz de entender y reconocer y aceptar el gran poder de Dios que en comparación con lo que la persona puede lograr no es nada. Y también expresa que la mayoría de las veces el gran poder de Dios del que hablamos tanto en la iglesia, todavía muchos no lo han comprendido. Lo repetimos, para Dios no hay nada imposible, pero dudamos en la crisis, en las circunstancias de la vida. Proverbios 2, 6, lee, porque Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 3, 20, lee, con su ciencia, los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Proverbios 9, 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento y el conocimiento del santísimo es la inteligencia. El principio para una verdadera sabiduría divina, no secular, no intelectual, no humana, es el temor el temor a Dios. Y no hay otro modo, no hay otra fórmula, solo es esa. Proverbios 22, 2, se lee, los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Cuando se presenta algo así delante de nuestros ojos, no siempre lo hace para nuestro gusto o para dictar una sentencia, como lo que está sucediendo. Cuando vemos a alguien muy versado, muy famoso, muy talentoso, que se equivoca en algo, porque todos nos equivocamos, hay veces que yo he querido decir Jonás y digo Noé, hay veces que quiero decir Noé y digo Jonás, todos nos equivocamos. Pero cuando alguien se equivoca en la predicación o en un comentario, no decimos que el Señor trastornó la sabiduría carnal porque eso no se aplica. en Ecclesiastes capítulo 2 verso 26 la Biblia lee porque al hombre que le agrada vamos a tomarlo despacio porque este es uno de mis versículos favoritos porque al hombre que le agrada o sea, el hombre que agrada a Dios Dios le da sabiduría, ciencia y gozo más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Increíble y sella diciendo también esto es vanidad y aflicción de espíritu. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios así que si yo quiero agradar a Dios yo tengo que tener fe al que le agrada Dios le da sabiduría, le da ciencia, le da gozo. Dios no es cruel Dios no es egoísta así que vamos a ponernos a trabajar en un nivel mayor de fe cada día. Dice que el que que tiene falta de sabiduría demanda la de Dios así que esforcémonos por servirle y por vivir para Él. Él nos va a dar la sabiduría la sabiduría para alcanzar logros. Ahora que las personas han estado encerradas de momento han habido miles de inventos. Alguien dijo hace muchos años la necesidad es la madre de la invención. O sea los hijos los inventos son como hijos que nacen de la madre que se llama la invención y cuando hay necesidad hay una invención. y vemos personas que en esta crisis han sobresalido y vemos cristianos que han sobresalido y antes mirábamos en la internet mirábamos los predicadores reconocidos mundiales hoy hoy vemos a personas como yo a personas como Emerson Junior personas como Aarón personas como Ralph Rodríguez personas que que nunca habíamos estado allí porque la necesidad nos hizo meternos ahí no era no fue que nos llamó la atención y queríamos entrar así y estar en los medios no es que hay una necesidad ¿cuál es la necesidad? de llevar el mensaje a las personas y mucha gente nos pregunta que cómo lo hacemos que qué equipo tenemos que qué tipo de cámaras tenemos porque se mira también es una camarita chiquita que me está mirando ahí que Orlando Sarabia preparó y esa camarita trabaja como si fuera una cámara de televisión y es una camarita y también nos preguntaron por el audio ¿cómo hacen para tener un audio tan bueno? bueno la madre de la invención un teléfono un iPhone puesta donde se graba y ese es el ese es el micrófono y se oye mejor que el micrófono de la iglesia que nos costó tantos miles de dólares todo este equipo y este se oye mejor lo que yo escucho en la internet se oye muy bien entonces yo digo ¿por qué no aprovechamos a reinventarnos a recibir el espíritu de de conocimiento de Dios en nuestra vida y ser diferente y hacer todo diferente tratar de tener un matrimonio diferente de relacionarnos diferente con nuestra esposa con nuestros hijos de ser cristianos diferentes de verdad dedicados viviendo para él para su gloria él es el Dios de todo conocimiento si tú no sabes él te va a enseñar si tú se lo pides él te enseña así que hoy las capacidades que tú tienes Dios te la ha dado glorifica a Dios si eres carpintero vas a ser el mejor si pones ladrillo vas a ser el mejor si pones piso vas a ser el mejor si eres pintor vas a ser el mejor vas a sobresalir y si eres un creyente que sirve a Dios vas a ser el mejor porque Dios te da la sabiduría y el conocimiento para que tu vida se encamine en la dirección correcta así que que Dios te bendiga hoy y te dejo con esta palabra espero que tu vida haya sido motivada y que miremos resultados y que cuando tú los veas te maravilles de todo lo que Dios puede hacer porque así lo ha prometido que él hará él hará hoy maravillas que Dios te bendiga Amén Amén Amén